Yo no te quiero maldito presidente, siempre tu abusas de la gente Nos quieres mandar a la guerra, yo solo te quiero, mandarte a la mierda Adicto al poder y sin privilegios, porque estás al mando de un gobierno Un puto gobierno asesino, mi historia se repite, siempre es lo mismo Un presidente punk, como los viejos de Clash Quiero un presidente punk, como los viejos de Clash Quiero un presidente punk, como los viejos de Clash Quiero un presidente punk, como los viejos de Clash Tu discurso está aburrido, es mejor que me tape los oídos O me ponga a escuchar una vieja canción de pan Con los viejos de Clash, quiero un presidente pan Con los viejos de Clash, quiero un presidente pan